Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Pediendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogándome en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogándome en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogándome en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogándome en un bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogándome en un bar Clavado Yerido Me tienes Desesperado Aunque andome en un bar Brindando por su amor Aquí me tienes Acudiéndome del dolor Clavado Yerido Me tienes Desesperado Ahogándome en un bar Muy desesperado Muy en el olvido Te necesito conmigo Clavado Yerido Me tienes Desesperado Ahogándome en un bar ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Abre tu corazón Me encuentro perdido Clavado 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 Yerido Me tienes Desesperado Ahogándome en un bar Sé que te buscan Que te pretenden Cantidad Pero eso no es felicidad align Caya Caya Cora C ढिन Cá 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 Cá